Miradas Doc, el Festival y Mercado Internacional de Cine Documental, cumple 12 años en guía de Isora Tenerife en las Canarias, con el objetivo de ser un vigoroso reducto de la verdad y un lugar para la observación sin límites. Con 13 películas nominadas en la sección oficial internacional de largometrajes y 15 en la de cortometrajes, el festival se mantiene pese a que muchos de los años en que se ha celebrado, España ha vivido una crisis económica. Hay un gran amor por el cine de realidad en este festival, la gente que ha estado desde el principio con nosotros ha conseguido construir un discurso en la programación, ha logrado construir una imagen amable del mercado y esto ha hecho que finalmente, llegados a día de hoy, pues efectivamente tengamos un festival muy consolidado en el ámbito del cine de realidad. Alejandro Crowlet, director del certamen, expuso que este sistema liberal postmoderno ha construido alrededor de la verdad una serie de mitologías, hasta el punto que da la impresión de que hay un número crítico de titulares que convierten algo en real. Contra eso el documentalismo pone un cine muy desnudo, muy desprovisto de adorno, pero que se gesta en una intermediación muy pequeña, entre el espectador que está en la sala y el personaje que está en la pantalla hay solamente una cámara y esto ayuda a conservar una gran cantidad de verdad en las propuestas. Con respecto a la participación de México en Miradas DOC, Crowlet recordó que México ha tenido una presencia importante. Una presencia muy importante alrededor del cine documental, que aparece en los catálogos del INCINE. Hemos recibido grandísimas lecciones de los documentalistas mexicanos, con una gran cantidad de películas que son muy recordadas. Incluso ha habido momentos en los que nos preguntaban, ¿Qué tienes de México este año? Porque tiene una merecida fama. En la memoria colectiva del festival, México ocupa un lugar central. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.